De Grefg, te acabamos de liar, una muy gorda, ¿eh? A lo mejor sí, a ver. ¿Su aparición en la final va a ser abrir de esa puerta que Got Talent y All Star aparezca también en cierta manera en Twitch? De hecho, simplemente es la figura de él. La verdad, la figura de él. O sea, no ha habido ni una sola conversación más allá de, mira, nos encantaría tenerte, te gustaría, eso es. ¿Sabes? No se ha hablado. A lo mejor cuando se acerque la final, ahora que tú lo dices, igual. ¿Qué creéis que va a aportar en la visión y la perspectiva de Grefg? Participa en la final no porque crea que sea una buena ventana para él, sino porque él es un fan del formato y para él es un puntazo poder venir y disfrutar en primera fila de algo como esto. Entonces, eso es una buena noticia siempre. Después, que los seguidores de The Grefg puedan ver Got Talent o no, eso es una cosa que los seguidores de The Grefg decidirán. Si son gente con criterio, que yo no dudo de ello, verán el programa y estoy convencido que la mayoría ya lo conocen. Pues algo distinto, seguro. Su manera de comunicarse, porque la manera de comunicar en televisión y la manera de comunicar en Twitch o en YouTube o en cualquier red social no es la misma. Yo creo que él nos va a aportar muchas cosas a nosotros, pero también creo que nosotros le podemos aportar muchas cosas a él. A mí me gusta mucho The Grefg. Fíjate, yo soy mayor ya, entonces se supone que no soy target de todas estas cosas, ¿no? De tanto, YouTube no soy gamer tampoco, entonces no. Pero The Grefg me gusta mucho, no es el único, pero él me gusta porque es un gran comunicador. Lo es, lo es. O sea, eso es indudable. Da igual el medio. Es un gran comunicador. Entonces me hace mucha ilusión personal. A mí también, y te pedimos perdón si te lo hemos leído desde aquí. ¿Qué final estáis dejando? O sea, la estáis dejando bien, ¿no? Brutal, va a disfrutar muchísimo. O sea, el reto es que se sorprenda al vivirlo ahí, ¿sabes? Porque siempre ven vídeos, pero en directo ahí, a ver qué tal, sí, sí. Lo bueno que va a tener The Grefg es que va a venir con todo hecho, o sea, es decir, él va a disfrutar muchísimo de la final. Es que se lo va a pasar pipa. No va a tener que, yo creo que tener una responsabilidad porque ya es la final, o sea, al final va a decidir el público. O sea, yo creo que se va a disfrutar, pero creo que también él es un tío que lleva muchos años trabajando muchísimo, que comunica muy bien. O sea, tú cuando lo ves en Twitch es verdad que habla muy bien, comunica muy bien y que llega muchísima gente. Pero bueno, es verdad que yo también tengo como curiosidad de verle en un formato fuera de lo que sea Twitch, porque es verdad que le he hecho muchos vídeos en YouTube, en Twitch. Yo tengo ganas de verle en un programa de televisión. Sé que lo va a hacer muy bien, pero tengo muchas ganas de verle. Va a filpar, va a filpar. Sí, porque muchas veces no eres consciente, porque nos pasa en el Got Talent normal, ¿no? Ves muchas actuaciones. Nosotros en las autodidicciones vemos más de 300 personas y después cuando se sintetiza todo en la final te das cuenta del nivelazo que hay, ¿no? ¿Con quién tiene que tener más cuidado de los tres que te quedan en el jurado, de Grefg? ¿Con Risto, con Paula, con Edurne? Con ninguno de ellos. Son tres corderitos. El peligroso es el entonces, ¿no? Son muy buena gente, son muy buena gente y además son muy buenos compañeros, que eso siempre es de ayuda para alguien que viene de fuera un día que se siente un poco pez fuera del agua, ¿no? Entonces, lo que intentan tanto mis compañeros como yo y todo el equipo del programa es arropar y que se sienta a gusto y que se sienta, que no lo vea como... O sea, que lo vea como un disfrute. O sea, yo creo que deben tener la misma sensación que cuando ven el programa en casa, ¿no? Lo que pasa es que los comentarios que hacen a su pareja o a su familia los tienen que hacer para todos. ¡Gracias!